Voy a trabajar, voy con muchas ganas Es fin de semana, quiero irme a bailar Voy a trabajar y quiero cobrar Me voy para el baile a buscar felicidad Con mis amigos pasaré toda la noche Cerveza viene, cerveza va Me chuparé hasta la humedad de las paredes Y que me importa lo que dirán Con mis amigos pasaré toda la noche Cerveza viene, cerveza va Me chuparé hasta la humedad de las paredes Y que me importa lo que dirán Si tengo plata, me voy borracho Si no la tengo, lo mismo da Yo tengo amigos que son sinceros Si no hay dinero, me chupo igual Si tengo plata, me voy borracho Si no la tengo, lo mismo da Yo tengo amigos que son sinceros Si no hay dinero, me chupo igual Voy a trabajar Voy con muchas ganas Voy con muchas ganas Es fin de semana Quiero irme a bailar Voy a trabajar Y quiero cobrar Me voy para el baile a buscar felicidad Con mis amigos pasaré toda la noche Cerveza viene, cerveza va Me chuparé hasta la humedad de las paredes Me voy borracho Si no la tengo, lo mismo da Yo tengo amigos que son sinceros Si no hay dinero, me chupo igual Si tengo plata, me voy borracho Si no la tengo, lo mismo da Yo tengo amigos que son sinceros Si no hay dinero, me chupo igual Si tengo plata, me voy borracho Si no la tengo, lo mismo da Yo tengo amigos que son sinceros Si no hay dinero, me chupo igual Si tengo plata, me voy borracho, si no la tengo, lo mismo da Yo tengo amigos que son sinceros, si no hay dinero, me chupo igual